...jóvenes y ricos. Un negocio de multimilión de dólares para seis niños que tienen menos de 10 años y todos tengan sus propios instrumentos y todos tengan sus propios instrumentos... Uy, mi amor, igualista a la que tenía. Gracias. Hoy en las novelas, tres rangos se escaparon del zoológico por la mañana y ahora están corriendo en la Plaza Patria.